Con el principal objetivo de llevar un momento lleno de alegría a todos los niños, miembros de la Policía Comunitaria de Chalchuapa, en conjunto con el Ministerio de Salud y Educación, realizaron una quiebra de piñatas en la colonia Buenavista II. Nuestro objetivo es llevar a las personas a acercarnos más, para que la gente vea que uno está interesado en ellos, que la comunidad vea que uno sí trabaja con ellos, el esfuerzo es para la comunidad, no es para nosotros mismos, sino que con ellos, sin comunidad, como Ministerio no somos nada. Y el fin de esta fiesta es intensivar a los niños, para llevarles la alegría que ellos necesitan. Y que la gente, la madre, el padre, como vínculo familiar, se sientan bien, se sientan agradecidos, que uno como Ministerio esté trabajando con ellos, que ese es nuestro objetivo, llegar a la comunidad. Tenemos una reventación de piñatas con los niños, un pequeño refrigerio, y pues gracias a ellos hemos tenido el apoyo mucho de las madres, que han traído a sus niños, y de toda la comunidad en general, que está atenta a los proyectos que nosotros desarrollamos. En la actividad de los Reyes del Hogar, en compañía de sus padres, disfrutaron de un momento muy ameno, y eso es parte de los trabajos que las autoridades policiales están desarrollando en el municipio. Bueno, el propósito es llevarles por lo menos alegría a los niños, que no carecen a veces de un dulcito, de una alegría, teniendo una piñatilla, ¿verdad? Estas acciones se pretenden seguir desarrollando, y así incentivar a todos los niños para que desenvuelvan todas sus habilidades y alejarlos de la violencia. Con imágenes de Héctor Lima e información de Miguel González, Edgar García para Punto Noticias. ¡Gracias!